Bueno y ahora si lo tenemos, con las palabras de Profesor Jalo Ramos vamos a recibir el aplauso de ustedes a nuestra mascota, la mascota de los juegos, ahí lo tenemos. Y aquí está llegando ya, directamente, fuerte el aplauso para recibir a Cacri, este perrito mestizo que es nuestra mascota, en los juegos nacionales, bienvenido Cacri, bienvenido. Este momento es muy importante, ya bien lo decía la ministra Benítez, el joven José Lisset, de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana Pedro Conte, fue quien nos dio esta imagen que fue remozada y que hoy se convirtió en la mascota de nuestros juegos nacionales. Vamos a darle un fuerte aplauso a este joven que reciba de manos de su creación este obsequio especial, José, aquí lo tenemos. ¡Fuerte el aplauso por favor para José Lisset y para todos los muchachos que participaron en este maravilloso concurso! Y hoy tenemos una mascota de los juegos con conciencia, ¿qué pasó Cacri? La credencial, ah mira ahí está la credencial. Bueno, Cacri entregando la credencial a la ciudadana ministra de esta edición, décimo novena edición de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles, nosotros vamos a mantener a Cacri por aquí que venía trotando y damos paso inmediatamente a la participación de nuestros amigos. Mil atletas en 46, 41 disciplinas van.